Música Hola, mi nombre es Eric Solano, mi nombre artístico es anime, me dedico al arte urbano, ya casi 20 años en esto, desde que inicié en mi primer muro, cursé una licenciatura en artes plásticas, he trabajado en diferentes diplomados, soy tallerista, actualmente me dedico a la docencia en instituciones privadas como asociaciones civiles y en colegios. Me dedico principalmente a trabajar con personas vulneradas, con personas que están en situaciones difíciles, con algunas asociaciones civiles y pues mi obra trata precisamente de eso. Se basa en un contexto de una persona que pues ha andado en las calles, que la conoce y se siente identificado con cierto tipo de elementos que conoce ella, aunque no siempre me siento muy cómodo, no siempre todo es positivo, pero es en donde me he desenvuelto. Actualmente me dedico mucho a lo que es el graffiti, la pintura mural, pero he incursionado mucho en lo que es la gráfica expandida, me gusta mucho experimentar con materiales nuevos, materiales que voy incorporando a mi obra, por ejemplo cuando hago una caminata o voy a un mercado, un mercadillo, me gusta intervenir objetos y buscarles un valor para enriquecerlos con mi obra, ahora sí con dibujo, por ejemplo me gusta usar mucho últimamente la pluma 3D, materiales que encuentro en ferreterías como silicones de PVC, pedacerías de plástico, etc. En la obra me enfoco mucho en lo simbolismo, me gusta mucho usar el lenguaje callejero, tal vez muchos no lo conocemos, pero me gusta incorporarlo, tal vez algunas señas como tatuajes, tatuajes, algunos contextos como territorios, colores que podemos utilizar, que representan ciertas zonas de la ciudad o formas de pensar. Me gusta mucho la creación de personajes, lo que es la caricatura, que me gusta meterle un poco de detalles de realismo, pero lo mío es la creación de personajes, tal vez para algunos podría parecer grotescos, otros pues sí, burdos o caricaturescos, pero de esta forma siento que saco como que lo que hay dentro de mí, cada personaje, le pongo un aspecto de mi personalidad, con el que me quiero comunicar, tal vez en una ocasión esté malhumorado, tal vez en una ocasión tuve algún problema con alguna situación y trato de buscarle siempre la manera más agradable de representarlo, entonces mediante estos personajes es como se va desarrollando mi obra. Pues bueno, mi nombre es Erick Solano, mejor conocido como anime, los invito a que me busquen en mis redes sociales como autor desconocido.